¡Hombre! ¡Llegó! ¡Para quedarse! ¡Soma arriba! ¡Para quedarse! ¡Eres control! Un campo, el Huarovski Y donde es fiesta ¡Ay Huarovski! Sirvan y una guardia en Tosqui Con limonzozqui, cantinerosqui Y tranquilosqui hermanosqui Que yo tengo ski Con que pago ski Es que estoy muy contento, Ski, porque yo ando, Ski, con mi amor, si, Ski Y quiero que esta noche, Ski, darle un beso, Ski, en la boquitos, Ski Sirpale un aguante, Ski, y un placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un rondo, Ski, solo con hielos, Ski Sirpale un aguante, Ski, y un placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un jai, bolos, Ski, solo con hielos, Ski El Guarovki, de Soma Arriba, con... ¡Es control! Oiganme cantineros, que echenle al discos, que de Soma Arriboski Y sirva aquí lo mismo, Ski, que me siento, Ski, muy borrachos, Ski Tráigame usted un paquet, Ski, de cigarrillos, que comas limón, Ski Y tráigame la cuentos, que ya me voy, pa' mi casos, Ski Sirpale un aguante, Ski, y un placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un rondo, Ski, solo con hielos, Ski Sirpale un aguante, Ski, y un placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un jai, bolos, Ski, solo con hielos, Ski Y aquí está, Soma Arriba, buscando al Joroski ¡Es control! ¡Ciento, siento, rica! ¡Puro peor! Sirpale un aguante, Ski, con placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un rondo, Ski, solo con hielos, Ski Sirpale un aguante, Ski, con placer, Ski, de limón, Ski Y sirpale a mi amor, Ski, un jai, bolos, Ski, solo con hielos, Ski Va pues, hombre